Yo recuerdo aquellas noches También te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe También fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores, nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Como vos una vez más Como vos una vez más Sueños de muerte y libertad Nunca he olvidado Nunca he olvidado esa noche En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te vi No llores, nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles 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 ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias!